Amigos de Canal M, no se pueden perder la fiesta en movimiento de Canal M, sexto aniversario. Ahí estaremos celebrando con todos ustedes en el Antrobús, ¿o no, Cristian? Claro que sí, ahí estaremos bailando y cantando en el sexto aniversario del canal. Y bueno, recuerden seguirnos en las redes sociales, estamos como TuCanalMMéxico, TuCanalM y en arroba TuCanalM. Ahí estaremos dando pases dobles para todos ustedes, así que amigos, estén al pendiente de nuestras redes sociales en Canal M. Y no se te olvide también el Twitter es arroba Canal M.